Vení al nordeste entrerriar, departamento, federación Hay lugares muy hermosos, les dejo la invitación Por la autovía 14, te recibe el parque termal Chajarí ciudad de amigos, con un abrazo muy cordial Un rincón lleno de paz, en una playa entrerriana Con su lago arena y sol, allí te espera Santana Cada vez que llega enero, cantan, bailan sin parar Porque ha llegado su fiesta de la sandía nacional Los verdes de mi entre ríos, son más verdes por acá Naranjales, paseos rurales, ríos Uruguay y Mocoretá Somos todos pueblos hermanos, y los esperamos aquí Siempre con la puerta abierta, ciudad de amigos, Chajarí Fiesta de las mandarinas, hijos de inmigrantes son A Villa del Rosario nombro, corazón de la región Del lago en Federación, Feliciano del Ternero La bailante en Conquistadores y en San Jaime del Cordero En cada pueblo y colonias, en sus fiestas yo estaré Con guitarras y acordeonas, chamarritas y chamamé Los paisajes y a mi gente, nunca los olvidarán Y seguro que muy pronto, con otro amigo volverán Los verdes de mi entre ríos, son más verdes por acá Naranjales, paseos rurales, ríos Uruguay y Mocoretá Somos todos pueblos hermanos, y los esperamos aquí Siempre con la puerta abierta, ciudad de amigos, Chajarí Para el que quiera disfrutar, ciudad de amigos, Chajarí Y ver pájaros volar, ciudad de amigos, Chajarí En cada fiesta patronal, ciudad de amigos, Chajarí Del salame y carnaval, ciudad de amigos, Chajarí Feria del libro, isla rural, ciudad de amigos, Chajarí Por el lago navegar, ciudad de amigos, Chajarí La luna llena te enamorará, ciudad de amigos, Chajarí Cantores músicos alegrarán, ciudad de amigos, Chajarí Lindos recuerdos te llevarás, ciudad de amigos, Chajarí Siempre con la puerta abierta, ciudad de amigos, Chajarí Cantores músicos alegría Suscríbete al canal Chajarí